Sueño con los fajos Bill Gates Con los búhos como Drake Mi respeto en el Empire State Celine On, Tommy Goonies están en la misión Creen en mí como una religión desde que comencé Tengo la visión, la misma hambre, la misma ambición Ninguno aguanta la presión Si tienen un caso por cooperación Es show y rock, ganga, no hay oposición Ahora crecimos, no soy del montón Ahora crecimos, tú y televisión Diamante en alta resolución No comparto mi locación Los sentimientos, todos son negros en este corazón Dos vasos phone, ensucié el galón Esto negro lo tengo pensando, Jimmy Neutron Lo veo ustedes, no hay evolución La misma mierda en cada canción No tienen deseo de superación Le damos de baja el que no esté a favor Brilla la Jordan en Charol Billetes verdes como Hall El 6-3 en el Pol Mis comentarios dicen el mejor Te disparamos, Irón Black Vivimos en guerra como Irak Tengo la corta Coda Black No me llega ni con Google Maps No pueden con nosotros No pueden con nosotros No pueden con nosotros Hablaron de mí, pero le salió mal Yeah Yo tengo esta puta arriba de mí Sabes que la guitarra le montó el shit Hasta los enemigos quieren ser like me Ninguno me llega como un MMO B Salón de la fama lo da Bioti Aquí no hay de gratis El peine de Mickey como una Ducati Este sonido trajo pa' casa No se equivoca mi lápiz Estamos fuera de Wishpapen Nigga en el patio quemando los Benjamin Franklin Esto es la voz Yo soy el cantante Estamos pichando A enifer Ocho a los Yankees Esa de los Yankees ¿De nada el botón se encuentran here? Sin veces me trajo la voz y guy A A Al Gracias.